Te quiero preguntar por tu relación con el tango, porque según he podido saber, es una música que ha influido bastante, ya no solo en tu música, sino también a nivel personal, ya que te ha llevado a conocer a grandes artistas del género. ¿Tú eres de padres uruguayos, si no me equivoco? Sí, sí, sangre uruguaya, sí. Pero tú naces en Argentina. Sí, en Buenos Aires. ¿Y de dónde viene eso? Porque no sé si en Uruguay el tema del tango es algo muy tradicional allí también, ¿sí? Sí, 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 el tango es re rioplatense, o sea, siempre se le dice así, ¿viste, rioplatense? Las dos costas como que comparten muchas costumbres, de hecho Uruguay y Argentina comparten muchas, muchas cosas, la de la bandera, los colores. El mate, ¿no? De la comida, del mate, sí, y de la música también, muchas cosas del folclore, del tango, de la mironga, se comparten mucho, la verdad. Así que, con más razón aún, ya como que ya viene tanguela mi historia, ¿viste? De hecho, fue un tío de mi mamá tanguero que se los trajo de vivir a Buenos Aires, entonces, ya, 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 ya vinieron con el tango de padre, digamos. Pero ellos ni escuchaban tango, yo tampoco escuché tango mucho de chico. A los 10, 11, ahí cuando empecé a descubrir, como digo, YouTube y todo, escuchaba alguna que otra canción, pero no volvía a retomar, ¿viste? Y después cuando conocí a Don Roque, ya grande, que es mi joyero, él estaba en el medio de Argentina, ahí en el obelisco, en Libertad y Corrientes, donde están todas las joyerías, y full tanguero, el centro del porteño de tanguero. Y nada, ahí conecté mucho más con eso, hasta el momento que, bueno, conecté musicalmente también, y fue una locura, ¿viste? O sea, poder nutrir mi música con todo, con todo ese argentinismo, con todo ese porteñismo. Justo estaba empezando a hacer música cuando tenía 17, 18, que lo conocí a Roque, y fue un condimento súper especial, que al día de hoy siempre me ha representado, hasta mis trap más oscuros, siempre tengo en cuenta esa cosa del tango, ¿viste? Qué bueno. Hay algo que, ya esto como añadido, cuando escucho a gente de América Latina hablar de ese sentimiento patrio, hablar de su país y con ese amor, y de hecho abierta y públicamente como un símbolo de algo por lo que enorgullecerse. Creo que para la gente que esté en España y que nos esté viendo, es un poco triste para nosotros. No sé si sabes un poco la historia del tema del patriotismo en España, está más vinculado a personas de cierta ideología, ¿no? Que no casan mucho con la ideología hip hop, por resumirlo, ¿no? Y es algo que a mí particularmente, tío, me jode y me da envidia. O sea, cuando escucho a gente hablar así de sus músicas, de sus costumbres, de sus tradiciones y tal, me resulta digno de admirar, pero me parece triste a la vez por la parte mía como español y de todos los españoles que no podamos o no sintamos orgullo al hacer lo mismo, ¿no? Es un poco jodido. Bueno. Sí, es loco, es re loco, Pota. Sí, ¿eh? Río por no llorar, te juro, porque me lo decía así y era un poco triste. No, no, pero es verdad, o sea, es como que ves, te vas a México, hablas con, no, mexicanos, su país, Argentina, lo mismo, tal, y lo ves aquí como, tío, algo a envidiar, porque está esa brecha a nivel ideológica y a nivel del pueblo, ¿sabes? Que es como que los símbolos, no, pero es que esos símbolos no son para tener orgullo, etcétera, etcétera. En fin, españoladas. 11 del 11, tío, 11 del 11, que quedan, nada, 10 días, se vienen cosas, ¿no? Uf, ya estaba ahí, sí, estaba primero de noviembre, no, puta madre. No, sí, increíble, hoy estuve acá en un estudio muy lindo en Barcelona, ahí terminando con la mezcla, porque estábamos con el ingeniero de Estados Unidos, mi productor en Buenos Aires, y yo acá. Estamos ahí mandando ahí todos los archivos todos los días, escuchando cada detalle, cada corrección. La verdad que voy a sacar así el quinto disco, yo todos los 11, 11 saco discos, todo en honor al último quinto escalón de la historia, ¿viste? Este el último quinto fue el 11 del 11 de 2017, de ahí en el primer año saqué mi primer disco en homenaje a eso, y de ahí al otro año ya la gente me lo empezó a pedir, seguimos, 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 y bueno, ahora estamos por el quinto ya consecutivo. Así que este año también es especial porque es el primer año de mi carrera que no saqué música, ¿viste? Desde mi último disco el año pasado, el 11 de noviembre, no volví a sacar música en mi canal, y la verdad que la gente está pidiendo mucha música, pero fue un año en el que hice... Tuve seis países, cincuenta ciudades, estuvimos a full tocando todo el año, ¿viste? Entonces la verdad que empecé a sacar música, pero estuve de los años más activos de mi vida, y ahora la gente se va a comer todo un disco nuevo para sacarse las ganas. Todo el tiempo, claro, todo el tiempo que no me pudo escuchar algo nuevo, ¿viste? Por lo que estoy informándome, y obviando el hecho de que has hecho esta gira tan bestia, eres una persona jodidamente activa y productiva. ¿Cómo es un día, digamos, si haces balance, ¿cómo es un día normal en tu vida, tío? O sea, o no hay un día normal. Quiero decir, la rutina de, joder, me levanto, me voy para el estudio, hago esto, me vuelvo, tal. ¿Cómo es un día en tu vida, macho? Porque entiendo que en una gira es caótico, pero ¿un día normal? Sí, como decís vos, depende de la temporada, ¿viste? Ahora, claro, estoy re de gira, duermo re poco, viajo, toco, voy, como un poquito, conozco más que nada la comida de cada ciudad, más que otra cosa, porque es lo que más puedo compartir, ¿viste? El almuerzo, la comida o la cena. En Buenos Aires, sí, soy bastante de estar lo más que pueda activo, tratando de ir avanzando en todos mis proyectos, ¿viste? La verdad, como decís vos, soy bastante activo y me gusta aprovechar el tiempo que tengo, ¿viste? Y me gusta disfrutar de los resultados más que de otra cosa, más que de esta fiesta o más que perder el tiempo, como que no me gusta, ¿viste? Perder el tiempo. Entonces, todos los días trato de levantarme cuando estoy allá en Buenos Aires y de levantarme y ver la lista de tareas que tengo y ver cuáles son las que puedo ir afrontando, ¿viste? Y tratar de disfrutar un poco, pero al mismo tiempo, como te digo, disfruto más de los resultados que de otra cosa. Entonces, bueno, trato de estar con mi familia, con mi hijo y el otro tiempo estoy igual dentro del estudio o proyectando cosas nuevas. Como este año, por ejemplo, que no pude estar dentro del estudio porque no tenía tiempo, porque era estar planeando ya el próximo tour, el próximo show, cómo iba a ser, en qué ciudad íbamos a estar, reunión acá, reunión allá, ¿viste? Entonces estaba con la cabeza que no podía estar mucho en el estudio. Y si no, cuando estoy en época de estudio, es estar todo el tiempo pensando en eso. Por ejemplo, para hacer el disco este, me guardé todo a costo, pedí no tener shows acá a mi equipo y me encerré un mes en una suite enfrente del obelisco allá en Buenos Aires para inspirarme y estuve ahí todo el mes grabando todos los días, pum, pum, pum. Y bueno, es el disco que vamos a escuchar ahora, ¿viste? Pero me encerré a estar todos los días en esa. Estudio móvil, entiendo, ¿no? O sea, llevarte todo el equipo para... No, me llevé a un estudio para maquetear ahí, pero en realidad están todos los temas grabados, casi el 80% de los temas están grabados en un estudio muy profesional allá, Romaphonic, que se llama así en Buenos Aires, que es muy emblemático, en el que de los 30 días que tuve en el hotel, fui 25, 26 al estudio este que te digo. Entonces, me inspiraba en el hotel, creaba, pensaba, vivía cosas, ¿entendés? Hacía las mías, porque a mí me gusta sacarle fotos a lo que vivo y contarlo. Entonces, pero para eso tengo que vivir cosas, si no vivo nada, tengo que sacarle fotos, ¿viste? Entonces, bueno, también era buscar la excusa ahí para contar cosas nuevas y se aprovechó lindo. Qué bueno. Eso es muy interesante, tío, lo de tener que vivir para contar. Y a veces yo he llegado a reconocer públicamente, incluso también por la música que hago, que quizás es más densa, no más de, no sé, menos musical, por así decirlo, ¿no? Porque al final un rapeo estricto, denso, así le metemos nuestros puentes, nuestras melodías. Rapeo estricto, Rapeo estricto. Sí, bueno, o sea, qué decir, estricto, no me gusta esa palabra, pero... Ah, pero no, estricto sea más apuro, ¿entendés? Sí, 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 sí. Es que hace poco con esa palabra hubo una movida aquí en el rap de España. No, 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 no lo digo por la palabra en sí, lo digo por lo que a lo mejor la gente puede entender que yo estoy diciendo, sí, rape estricto, no, 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 por ahí. Pero te decía que, por ejemplo, si te inspira el dolor y la tristeza y no sé qué, el músico está un poco condenado en parte a que si por lo que sea no está teniendo productividad creativa, muchas veces llega a forzar esos momentos que le producen o dolor o tristeza y tal para crear. Tú, como decías antes, has tenido que vivir X cosas para poder contarlas y para poder hacer tus canciones. ¿En algún momento te has sentido forzado a vivir según qué tipo de cosas para poder ser productivo a nivel musical o simplemente te deja llevar? No, le voy sacando jugo a lo que vivo, o sea, por ahí hay tiempo que estoy sacando mucha música hardcore y la gente me pide romántico y si yo no estoy pasando por algo romántico que contar, no me importa, ¿entendés? Cuento lo hardcore, cuento lo que estoy viviendo y ya fue. Para este disco, gracias a Dios, se me conectaron las cosas que fui viviendo con las cosas que quería contar y pude ir a todas mis versiones, ¿viste? Como que este disco nuevo representa a todo lo que Easy A hizo hasta ahora para ser Easy A, ¿viste? Como que salen a jugar todas mis caras que ellos salieron a jugar, salen a jugar de vuelta, pero evolucionadas, ¿viste? Entonces, la verdad que estoy feliz de haber logrado canalizar todas esas energías que yo tenía, como el más introspectivo, el más rápido de barras, el más boom-bap lento, el más experimental electrónico, el más romántico, ¿viste? Como que salieron a jugar a flote todos. ¿Cómo es tu proceso creativo habitualmente? Es decir, yo conozco gente que se encierra con una instrumental, se pone a hacer música con ese instrumental y hasta que no termine el tema no se sale de ahí y luego conozco gente que... yo en mi caso, por ejemplo, escribo una letra para una canción y la escribo con varias instrumentales y ninguna de esas instrumentales luego en la que uso al final. ¿Cómo haces tú ese trabajo? Porque antes habías dicho que improvisabas incluso muchas cosas, que luego ibas matizando y tal. ¿Cómo te mueves en ese aspecto? Mirá qué loca esa que haces ola de grabar el libro en un beat e ir cambiándolo, 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 cambiándolo. Hace rato no la escuchaba. Esa de hip hop. Hace rato no la escuchaba esa. ¿Cómo he dicho? No, y yo la verdad que siempre trato de entrar de una manera distinta a la metodología. Trato de nunca repetirme. Entonces, si tengo un... por ahí me... Ahora por ahí me pinta escribirme una letra, me la guardo, llego al estudio y veo si la puedo calzar en algún beat. Si no, otro día llego, me pongo a tirar freestyle y utilizo casi todo lo que hice y le cambio algunas cositas. A veces llego y balbuceo melodías nada más y después le escribo una letra. Como que trato de nunca repetirme para que siempre me salga distinto, ¿viste? Pero la verdad que disfruto mucho de todas. Me encanta escribir, me encanta tirar freestyle, ¿viste? Como que no le hago asco a nada, ¿viste? Siempre trato de que sea un motivo de disfrute más que otra cosa. Entonces, lo paso bien de la manera que sea, lo re disfruto. Sí, lo importante yo creo que es eso. Lo que te dije, le saco foto a lo que vivo y escupo. Entonces, como que siempre es eso, ¿viste? Yo voy al estudio ahora y voy a contarte lo que hice los últimos 7, 15 días, seguro. Bueno, yo creo que estoy en gäller de vida, ¿verdad? Falando a ver, quiero un vistazo. Gracias.